Wazner López, pastor de la Iglesia Nueva Vida, le contó a la cámara de Noticable que durante el fin de semana se llevó a cabo el evento denominado Hora por Colombia. Cientos de personas asistieron a este evento realizado en el Parque de las Golondrinas, al sur de Montería. Bueno, sí, este fin de semana tuvimos un pequeño encuentro con varios líderes cristianos de varias iglesias y hemos convocado al primer clamor de Montería Hora por Colombia. Eso lo llevamos a cabo en el Parque de las Golondrinas, en el P5. Bueno, sabemos todos, sabemos que estamos atravesando una situación como país bastante triste, lamentable, pues la fuerza pública, los ciudadanos, todos están amotinados en toda esta situación. Y nosotros como iglesia lo que queremos es ser una pequeña luz en medio de tanto caos. Lo que estamos provocando con esto es también dar a entender que la iglesia sí se preocupa por lo que está sucediendo en el país y que la iglesia, aparte de estar orando dentro de las cuatro paredes, también quiere salir afuera y en varios puntos estratégicos de nuestra ciudad empezar a demostrar que la iglesia está orando por esto. Estamos levantando un clamor público y con esto queremos ser pioneros en el departamento y quizás en el país para que otras ciudades también se levanten, la iglesia se levante en otras ciudades y empiece a aclamar públicamente de que Jesucristo es la única solución de todo esto. El pastor aseguró que esta también es su lucha y es la manera de protestar pacíficamente, con ruegos y súplicas ante Dios, pidiendo por toda la situación que atraviesa el país. Nosotros estamos organizándonos, varios líderes, como ya les dije al principio, estamos organizándonos para cada 15 días estar realizando estos pequeños encuentros de adoración y clamor en varios puntos estratégicos. Próximamente vamos a estar en el Parque María Varilla y quiero regalarle un versículo a todos los que vayan a estar viendo, a todos los televidentes. Dice la palabra de Dios que si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y llora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Entonces, confiando en esa palabra que está en Segunda de Crónicas, vamos a estar orando cada 15 días y invitamos a toda la comunidad, cuando vea toda la difusión por varias redes sociales, nos pueda acompañar, pueda ir con su familia, pueda estar acompañándonos para orar y levantar un clamor para que Dios sane nuestra tierra. Confiar en Dios es la única esperanza e invitó a los gobernantes y a los monterianos a orar por Colombia. Para Informativo Noticable, Juan David Blanco, somos parte de la noticia.